¿Qué tal, comadritas bellas? ¿Cómo están? Miren, para nosotros el día de hoy ya es domingo. Y bueno, pues, miren nada más, ya me recreció mi cabello. Fíjense que ya hice un año de que me rapé. Exactamente hace un año me rapé mi cabello. Y miren todo lo que me creció en el transcurso de un año. O sea, totalmente rapada, totalmente rapada. Me creció todo esto. ¿Ya vieron? Todo esto me creció. Estoy contenta. Pero bueno, ¿nos rapamos otra vez? Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, no, no es cierto. Bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas, no? Ya hace como un mes más o menos, compramos estos manerales. Miren, estos manerales son para cambiarlos de mi regadera. Porque ya están rotos, ¿verdad? Son casi idénticos a los que ahorita ya están puestos. La verdad es que yo quería otro modelo, pero pues dije, bueno, el mismo, ¿no? Total. Y también este regadera estuve comprando. Miren, esta tableta, ¿ya vieron? Esta tortilladora me la regaló mi tía Sarita. Me la mandó con mi papá para hacer las quesadillas. Todavía no la estrené. Pero miren, aquí está la regadera, comadritas, igual. Por acá anda el flaco, ¿ya lo vieron? Anda aquí, para allá y para acá. Hola. Y bueno, también va a poner ahorita mi flaco lo que es la regadera. Y eso es lo que vamos a estar cambiando el día de hoy en el baño. El tubo, este, y pues los manerales, ¿verdad? Entonces, pues, acompáñenos, acompáñenos. Vamos a trabajar. Bueno, lo primero que está haciendo aquí mi flaco es cerrar la llave de paso. Está cerrando la llave de paso mi flaquito para poder empezar a trabajar, comadritas. Pues, una vez más, en un capítulo del día de hoy, comadritas. Aquí está mi flaquito salvando la situación, miren. Ahorita les digo que está cerrando la llave de paso. Se le estaba complicando un poquito porque como que, pues, esta casa ya es vieja, comadritas. Entonces, pues, ya todo está barrido, ya todo está, este, pues, ya está en malas condiciones. Ya 50 años esta casa. Entonces, poco a poco hay que ir cambiando y refaccionando, la verdad. Para que, por ejemplo, miren, ahí hay que es donde se cierra la llave de paso. Ya la quería cerrar, pero está como que barrida. Entonces, pues, yo creo que el próximo, el próximo gasto va a ser ese, comadritas. Porque sí, anda urgiendo y cambiar eso. Pero bueno, aquí ya mi flaquito ya había cambiado el, este, ya había cerrado la llave de paso. Entonces, a continuación lo que está haciendo es desatornillar los manerales, comadrita. Primero les quito la tapita que tienen y luego ya les quito el tornillito, pues, con un desarmador, ¿verdad? Después de eso, pues, ya va a estar quitando lo que son los, el maneral. Y bueno, pues, para quitar el maneral, pues, estuvo apoyando del desarmador. Porque la verdad es que sí llega el momento en que se aprietan bastante. Entonces, este, pues, se estuvo apoyando para sacarlo porque está, pues, se presiona mucho, como que está muy justo. Incluso, miren, aquí con la llave esta y no lo podía sacar porque sí está bastante apretadillo. Pero, pues, este, ejerciendo un poco de fuerza es como lo logró sacar. ¡Uf! Y después de un ratito, pues, lo logró. Miren, ya lo logró quitar, comadritas. Ya se lo sacó. Ahora, lo que va a estar retirando es, pues, esta, pues, como agarraderita que tiene acá. Igual, con este mismo periquito, pues, lo va a estar, este, zafando, lo va a estar chispando, ¿verdad? Y, pues, después de ver uno que otro tutorial en el, en el YouTube, pues, vimos que era más fácil con la llave Stillson. Entonces, dice, pues, lo voy a intentar con la llave Stillson. Y, pues, con esta es que lo estuvo sacando igual porque también se reaprieta. O sea, fíjense que ya está bien viejito esta cosa y ya no tenía cuerda porque esta cosa es con cuerda. O sea, se supone que estas agarraderitas, no sé cómo se llaman, pero estos chuponcitos, este, tienen una cuerda para irse desatornillando, ¿verdad? Estos sí no van a presión. Pero, ¿qué creen? Que, este, ¿cómo se llama? Que a pesar de eso, este, pues, como ya están muy viejitos, ya muy pegados ahí, pues, perdieron la cuerda. Entonces, ya fuera muy difícil retirarlos. Igual aquí mi esposo hizo su esfuerzo tratando de sacarlos. Y, pues, aquí también lo logró, comadrita. Se lo logró sacar. Y, pues, así es como quedó. Aquí, este es un tubito y en este tubito está el arbolito, ¿verdad? Hay diferentes tipos de arbolitos. Hay unos que están hacia adentro, en la pared de empotrados. Este está por fuera. Así que fue muy fácil que mi esposo lo sacara con el periquito. Pero, pues, al irlo sacando, pues, simplemente lo fue girando, le fue dando vuelta para poder sacarlo y, pues, este, cambiarle lo que son los empaques, ¿verdad? Porque igual los empaques ya estaban, pues, muy gastaditos, muy maltratados. Así que, pues, también los estuvo cambiando. Y, bueno, pues, aquí ya lo sacó y miren cómo ya está, pues, casi deshecho lo que es el empaque que trae aquí la regadera. Es normal que salgan residuos de agua del tubillo a pesar de que está cerrada la llave porque, bueno, pues, es el residuo que queda ahí, ¿verdad? Y, bueno, miren, acá ya tiene, sacándole los empaques ya todos cuchos, todos feos. Este, mi esposo me dice aquí que lo que va a hacer es darle una limpiadita al arbolito para que esté, pues, para volver a colocarlo, ¿verdad? Aquí mi esposo también, pues, hizo, le hizo limpieza al tubillo y, pues, le metió lo que son los empaques nuevos que estuvimos comprando. Estos empaques no cuestan más que nueve pesos el par, comadrita. Nueve pesos el par en lo que es, este, la ferretería, ferretería de plomería. Son, vienen, este, pues, les vuelvo a repetir, valga la rebundancia, el par de ambos, este, para, o sea, para la regadera fría y caliente de estos, este, empaquitos. Se los estuvo colocando aquí mi esposo. Vienen dos, es el gordito que está arriba y este más delgadito el anillo. Y, pues, nuevamente lo va a estar colocando en lo que es, bueno, en donde estaba en su posición, ¿verdad? Y, pues, se va a seguir apoyando de lo que, de sus herramientas para volverlo a colocar nuevamente. Aquí ya está, había quitado también la del agua caliente y, pues, está reponiendo los empaques en el árbol del agua caliente. Ya estaba súper envuelto en teflón el arbolito. Este, de hecho, pues, estos empaques se meten a presión. Es, es, es difícil, complicado ponerlos porque tiene uno que ejercer fuerza. Pero, pues, este, pues, ya con maña, ya agarrándole la onda, pues, ya se le hace a uno fácil, ¿verdad? Entonces, aquí está limpiando mi esposo el teflón que tenía el arbolito. Y le estuvo poniendo nuevamente más para volverlo a poner en su lugar, ¿verdad? Y, pues, ya vamos a empezar a poner los manerales. Ah, ponemos, ¿eh? En plural. Bueno, los va a empezar a poner mi flaco. Entonces, ya voy a estar sacando aquí, pues, las piezas para llevárselas. Estos son los manerales que habíamos comprado. Si recuerdan, en uno de los videos que se los mostré, que se los enseñé. Entonces, primero le voy a llevar estos chuponcitos, que son los que tienen una cuerda. Y son los que le va a estar poniendo a lo que es la regadera, ya que ya colocó los arbolitos, ¿verdad? Primero colocó los arbolitos, los atornilló. Y, pues, ahora los va a estar colocando, pues, simplemente enroscándolos. No hay otra forma, se enroscan y, pues, se van poniendo. Oigan, miren, comadritas, mi esposo lo envolvió el arbolito en más teflón. Porque, fíjense que quedó con fuga. Entonces, de hecho, ya había una fuga y también por eso lo apretamos. Y, miren, hay este dado. Con este dado uno puede facilitarse más el poner y quitar los arbolitos. Pero, sin embargo, también los pueden hacer con el perico o con la llave. Como al principio lo hizo mi esposo para sacarlos. Pero, pues, si tienen el dado, pues, qué mejor, ¿verdad? Es más fácil el poder quitar y ponerlos. Y cambiarles los empaques cuantas veces sea necesario, que es lo que causa gotera. Si ustedes tienen goteras en sus regaderas, olvídense del plomero A con cambiarle los empaques más que suficiente, comadritas. Entonces, este, pues, aquí este mi esposo, pues, le puso, le rellenó de más teflón al empaque. Pero, ¿qué creen? Que, este, que aún así le quedó todavía con gotera. No importó que le pusiera empaques nuevos. No importó que le pusiera, enredara más teflón. Definitivamente tenía, seguía con gotera. Entonces, ya nos dimos cuenta que igual no cerraba, o sea, no llegaba al tope la llave, el maneral cuando los puso. Así que, pues, llegamos a la conclusión de que, pues, ya eran los arbolitos que ya estaban bien lisos. Ya no tenían cuerda y ya estaban totalmente feos. Bueno, si se dieron cuenta al sacarlos, pues, ya estaban negros y todo eso. Llenos de sarro y, pues, ya sin cuerda prácticamente. Y eso es lo que estaba causando la fuga, la gotera, ¿verdad? Entonces, este, pues, lo que hicimos fue ir a comprar otros. Mi papá nos dijo, pues, vayan a comprar otros. Los arbolitos cuestan 120. Nos costaron 120 cada uno. Así que 120 por el del agua caliente, 120 por el del agua fría. Fueron 240 pesos, pero, pues, es una inversión porque estos arbolitos, pues, ya tienen 50 años, igual que esta casa, ¿ya? Entonces, ya con los arbolitos nuevos, este, ya pudimos volver a, este, a colocar nuevamente mi esposo, todo nuevamente. Y ya quedó muy bien. Pues, aquí lo que aplica es poner, este, el, se debe de meter el maneral cuando la llave está en modo abierto. No sé si me explico cómo en lugar de cerrado debe estar abierto. Se mete como tipo a presión, se mete el tornillo, se cierra y, entonces, ya se cierra la llave completamente. Y, pues, así es como queda. Y, por último, se pone, pues, la tapita de frío y caliente, ¿verdad? Y, bueno, pues, este, así es como quedaron los manerales. Y, aquí mi flaquito, pues, ya va a empezar a quitar este tubo. Que este tubo es el que sostenía, pues, el teléfono. La manguerita de la regadera teléfono que teníamos hasta este momento. Pues, únicamente la, pues, la desatornillo, ¿verdad? La desatornilló mi flaco y, pues, salió rápidamente. Se quedó ahí el hoyo, ahí de la, este, pues, de que ahí estaba. En ese ya no se pudo evitar. Este, mi mamá eligió esta regadera hace mucho tiempo porque siempre quiso tener una regadera de teléfono. Ocho añitos nos duró esta. Pero, pues, ahorita ya, ya la vamos a estar cambiando, ¿verdad? Y, pues, miren, aquí el flaco desatornillando completamente todo. Ya igual, la pintura igual ya rindió bastante. Este, está en color amarillo. Lo único que no me agradó de este baño cuando mi mamá lo remodeló es el cancel porque mi mamá lo mandó a hacer más chiquito. El cancel originalmente llegaba hasta donde llega el azulejo y mi mamá lo recorrió hacia adentro un poco más porque decía que, pues, como que le molestaba que estuviera tan cerca de la taza del baño el cancel. Pero, ay, comadritas, ¿qué les digo? Pues, redujo mucho la ducha mi santa madrecita. Y, bueno, aquí ya mi esposo estuvo quitando únicamente desatornillando la manguera y desatornillando esta, pues, esta rosca que tiene acá. Así que, este, mi esposo, pues, la quitó. Simplemente se le da vuelta. No hay mucha, este, pues, mucha ciencia en esto, ¿verdad? Lo mismo para poner, pues, lo que es la regadera, ¿verdad? La verdad simplemente es girar, atornillar y, pues, esa es la ciencia, ¿verdad? Y, pues, hasta este punto, pues, ya quedó aquí, ya quedó la regadera puesta, instalada, al igual que los manerales. Este, aquí mi flaco con una llave como que le quiso apretar más. No es necesario, comadrito. O sea, hasta llegue donde llegue el tope se puede quedar perfectamente. Pero aquí el flaco quería ponerle a fuerza su, este, pues, a fuerza quería, este, ponerle aquí su, pues, apretarle un poquito más con la llave. Y, miren, aquí están los arbolitos que les comenté que compramos. Estos son los nuevos y estos son los viejitos. Pues, sí, comadritas, miren, ya estaban muy viejitos, muy desgastados y barridos. Y, pues, les digo que cuando mi esposo sacó la, la, este, abrió el agua, la llave de paso, pues, nos dimos cuenta que quedó con fuga. Entonces, ahorita, este, mi esposo cambió, está cambiando los arbolitos. Él tiene este dado, como le estaba yo mencionando, con este dado es muy fácil cambiarlos. Este, él simplemente los, este, pues, los está acá, como quien dice, atornillando, los aflojas. Costó trabajo sacarlos viejitos, por lo mismo de que ya estaban barridos y ya no tenían mucha cuerda. Pero ya estos, pues, fue súper fácil para mi esposo, este, cambiarlos y apretarlos, ¿verdad? Y, pues, como les estaba yo platicando, con la llave ustedes van a hacer como que la simulación como si fueran a abrir el agua sin poner el maneral. Le dan vuelta como si estuvieran abriéndole al agua a que salga agua. Y, entonces, en ese momento ya meten el maneral, pues, como a presión, ¿ves? Lo meten, este, el, el maneral y después de que ya lo meten ahí a presión, pues, entonces, si ya le giran ya el maneral a modo de que cierre. Como si estuviera, como si estuvieran cerrando la llave del agua. ¿Ven? O sea, se debe de poner con la llave en posición abierta y luego ya lo cierran, lo atornillan, comadritas, y le ponen, pues, su vidriecito, su deste o, o dependiendo el modelo que hayan comprado. Este, lo atornillan muy bien y, pues, ya por último, pues, le ponen el, el plastiquito que diga frío o caliente. Y, pues, sí, listo, comadritas, así fue como quedó el baño ya. Mi flaquito me hizo el favor de ahorrármelo de la plomería, entonces, este, esta es la primera vez que mi esposo le mueve algo. Ah, no, igual puso la llave del fregadero, ya me acordé. Y, bueno, puso la llave del fregadero y ahorita está poniendo estas llaves, entonces, ya mi flaquito ya me hizo el favor aquí de ahorrármelo del plomero, ¿verdad? Y, bueno, pues, ya, así es como quedó el agüita y ya está lista para que la utilizamos y nos metamos a bañar. Vamos a relajar en este rico baño, comadritas, y, pues, siguen los cambios. Muchísimas gracias por vernos hasta este punto, que Dios me las bendiga, me las cuide y me las proteja. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.